O sea, esos son equipos altamente ofensivos, a excepción de los Dantos, que tienen un staff muy bueno, me sorprendió que haya agarrado picheres, porque ellos están incluyendo a Crawford, están incluyendo a Taylor, más los otros picheres que tienen, ellos tienen mucho picheo, y sin embargo ellos agarraron picheo, que es lo que yo decía en mi entrevista, el que puede descabezar al enemigo quitándole a los mejores lanzadores, se los va a quitar, porque si vos no agarrás a un lanzador de cabecera, te va a salir adelante, y ese va a dominar a tus bateadores, entonces, eso me da la razón a mí, que todo mundo viene por picheres y es lo que pasó, y nosotros agarramos un buen refuerzo. Yo mucho creo en la costa atlántica, quiero que sepas eso, también mucho creo en la voluntad que tienen los peloteros de Matagalpa, y no puedes dejar fuera de ninguna manera al equipo Chontales, tampoco al equipo Granada, son equipos jóvenes pero te pueden cambiar la serie de un día para otro, aquí no se menosprecia a nadie, y mal harían los cronistas deportivos decir que los favoritos son pobre y tanto, no, 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 no menos precios en los equipos, el equipo de la costa es tan bueno como los tantos, como el León, como el Bor, el equipo de la costa es tremendo equipo, no lo duden.